Mr. Fiji, el productoro Mr. Luigi en tu cocina una vaina diferente Tienes que hacerme el saludo que yo soy el comandante Me estoy burlando del sistema, al diablo lo que me tiene en tema Ahora que me puse pa' lo mío yo estoy resolviendo todos mis problemas Me estoy burlando del sistema, al diablo lo que me tiene en tema Ahora que me puse pa' lo mío yo estoy resolviendo todos mis problemas Me puse pa' lo mío yo estoy resolviendo todos mis problemas Paseando lampones, ninguno me dan por los talones Mi carrera va a subir desde calones Ellos saben que ninguno componen, ahora me toca burlarme de los blones Yo lo he burlao, todavía no me he pegado Donde quiera que yo llego, todo el mundo watchao Ando montao, vale guare más realao El mundo hace yo hasta claro que yo estoy desacatao Estoy desacatao, estoy desacatao Estoy desacatao, estoy desacatao Estoy desacatao, estoy desacatao Estoy desacatao, estoy desacatao Ando montao, ando burlao Ando burlao, ando montao Ando burlao, ando burlao Ando burlao, ando montao Me estoy burlando del sistema, al diablo lo que me tiene en tema Ahora que me puse pa' lo mío yo estoy resolviendo todos mis problemas me estoy burlando del sistema, al diablo lo que me tiene en tema ahora que me puse pa' lo mio yo estoy resolviendo todos mis problemas al diablo lo que me tiene en tema me puse pa' lo mio y me puse pa' lo mio Party al diablo lo que me tiene en tema me puse pa' lo mio Party yo estoy resolviendo todos mis problemas tengo un flow fenomenal y es natural hago música casual yма un criminal un animal malo, me desacato encima del instrumental. Yo estoy burlao, todavía no me he pegado, donde quiera que yo llego todo el mundo watch out. Ando montao, un par de guardas, más realao, todo el mundo hace yo hasta aclaro que yo estoy desacatao. Estoy desacatao, 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 ando montao, ando burlao, ando burlao, ando montao, ando burlao, ando montao. Estoy burlando del sistema, antes hablo los que me tienen en tema. ahora que me puse pa lo mio yo estoy resolviendo todo mi problema Mi Cuarto Estudio, Big A, Produciendo, Luis Cartier, Raros Tema, José Luis Santana, J.C. Sonido, Robert Reyes, DJ Alves, Chupi Chupi, Giancarlo Hernero, El Super Papi Honey, de los míos personales. Locustol Anderson y mi princesa Bianchelina.